¡Hey, hey! Vamos a empezar con el video y los detalles Veamos quien es el patrocinador del video de hoy Este video es oficiado por el antiguo Egipto Ok, ya sin bromas El verdadero patrocinador de este video Soy yo Ya que ahora mediante una suscripción mensual Podéis convertirse en miembros del canal Desde un solo dólar Y obtener distintos beneficios dependiendo de vuestra suscripción Organización El evento sin horas será un evento transmitido en el canal principal de JuanFetchLol97 Lo que quiere decir que tendrá todo lo bueno de todo el imperio galáctico Esto incluye Minecraft Que por muchísimo tiempo fue el contenido principal en el canal principal de JuanFerol ¿Vale? Obtendrá Art Survivor Evolved ¿Vale? Tendrá Victoria 2 Tendrá Civilization 6 ¿Vale? Y otros juegos en general Pero ahora vamos con la organización en sí De cómo es que vamos a organizar todo esto ¿Vale? En las primeras 24 horas del directo Se estará jugando solamente Minecraft Y por cierto Si es que os estáis preguntando Juan ¿Va a ser en 2.0? Por supuesto que sí Banda Si no De esa manera No se podría saber Si es que estoy dormido o no Ya que bueno En las noches Voy a estar comentando muy poco Para evitar hacer ruido Para mis padres O familiares Que estén viviendo Bueno Cerca de mi cuarto ¿Vale? Entonces Por tal manera Voy a hacerlo en 2.0 Y obviamente Pues poder Continuar el directo Sin ningún problema Ahora bien Hay algo muy interesante Que os tengo que comentar Acerca del directo de 100 horas Y es acerca de No solamente Vamos a estar jugando videojuegos Sino que también Voy a entrar A mis clases Virtuales ¿Vale? Yo tengo dos clases virtuales Que tengo Frecuentemente En los últimos meses ¿Vale? Son mis clases de inglés Que van a hacerse El día sábado ¿Vale? En la mañana Y mis clases de japonés Que serán el día lunes Si es que Creo que sí Llegamos Si no me equivoco ¿Vale? Esto Entonces Las primeras 24 horas Del directo Sería más o menos Unas 10 horas De Minecraft Aproximadamente Tal vez más 16 horas Y luego a las 7 a.m Hora peruana ¿Vale? Todo el día sábado Inician mis clases De inglés Las cuales duran Varias horas Entonces En esas horas De la mañana Del sábado Voy a estar En mis clases de inglés Y por lo tanto No voy a poder Estar jugando Pero ojo El directo Va a seguir O sea Vosotros Vais a poder comentar Acerca de lo que se está haciendo En las clases virtuales Yo voy a explicar Un poco también Yo creo que va a ser Una dinámica Muy divertida Que normalmente No solemos hacer Esto Esto Y bueno Pues eso Ya he hecho los testeos Del Art Survival Evolved En directo Y la verdad Es que va bastante bien Por lo tanto Las siguientes 24 horas O sea Sería más o menos A partir de la hora 24 25 Estaríamos empezando A jugar Art ¿Vale? Las cuales por cierto Serán 24 horas Jugando Art También Por lo que yo creo Que va a estar Bastante 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 Galáctico Vamos a jugar En servidores De poco Lo más probable ¿Vale? Y sobre todo Vamos a necesitar Vuestra ayuda Para que podamos Expandir El imperio Dentro de A ¿Vale? Lo más probable Es que juguemos En un solo servidor Para poder terminar El juego Para poder hacer Una base enorme Tener todos los dinos Si es posible Vamos a ponernos Varios objetivos ¿Vale? El objetivo principal Bueno En esta 24 horas Sería terminar el juego Matar a los 3 bosses La araña El mono Y al dragón ¿Vale? Y vamos a jugar Posiblemente En la mapa The Island Ya que es el que mejor Optimizado está Y el que mejor Nos va hasta el momento Entonces De esos dos juegos Estaría conformado Las primeras 48 horas Del directo Que ya sería Prácticamente La mitad Del rito ¿No? Entonces Esto Esto Una cosa muy importante Es que los directos Se van a dividir En partes ¿Vale? O sea Van a ser completamente Seguidos Pero van a ser Se van a dividir En partes Cada directo Va a durar Más o menos 11 horas y media ¿Vale? Y al terminar Ese directo Se estaría Iniciando El siguiente ¿Vale? De esa manera Lo estamos organizando Ya que YouTube No renderiza directos De más de 12 horas Por lo tanto Mejor ser precavidos A tener problemas A largo plazo ¿Vale? Entonces Esto Esto De esa manera Estamos organizándonos Banda Con el tema De la renderización De directos El primer directo Va a ser de 11 horas y media Más o menos ¿Vale? Y luego Automáticamente Iniciaría El siguiente directo ¿Vale? Lo que estoy viendo Es acerca de las miniaturas Y títulos Los directos Es lo que más me preocupa No sé cómo lo voy a organizar Muy bien Creo que sea un evento Muy grande Entonces bueno Eso sí Se lo voy a dejar En misterio Porque todavía estoy viendo Cómo lo voy a organizar Pero en pocas palabras Serían 10 directos De 10 horas Más o menos ¿Vale? A partir de la hora 50 Lo más probable Es que yo me empiece a sentir Muy cansado Y sobre todo Que no pueda comentar mucho Por eso Que tengo planeado Que a partir de esa hora Vamos a jugar Victoria 2 Y juegos de Paradox Que son los juegos Que más me gustan Y que sobre todo Cuando estoy muy cansado Puedo jugar Sin ningún problema ¿Vale? A diferencia De los otros Directos O sea De los otros juegos De Minecraft Y ARC Aquí La diferencia Es que Voy a jugar solo ¿Vale? Entonces No vosotros No vais a poder jugar Conmigo O al menos Esto no es lo que está planeado En un inicio Sí que vamos a estar en llamada Lo más probable Pero no vamos a jugar juntos Los juegos Así vamos a poder De repente En el mejor de los casos Organicemos un MP Pero será un MP Y un MP durará 6 horas 5 horas No creo que dure más de 5 horas Entonces La verdad es que no veo Mucha diferencia Yo lo ideal Me dice Sería El objetivo que tengo Desde la hora 50 Hasta la hora 75 74 Más o menos Es Hacer un World Conquest En Victoria 2 Iniciando de 0 ¿Vale? Dando mis mejores consejos Posibles Y esforzándome Al máximo Para que Bueno Tengáis la mejor calidad De gameplay posible Y sobre todo Creo que va a ser La primera vez En la historia Que se haga un World Conquest En directo Ya que creo que Nadie lo ha hecho No creo no Creo que Estoy seguro Que nadie lo ha hecho Entonces Eso va a estar Muy galáctico También Entonces Sin duda alguna Con estos juegos Sería uno de los mejores proyectos Que habíamos hecho En muchísimo Muchísimo Tiempo Un gran evento De Minecraft Arc Y varios juegos De estrategia Y sin duda alguna Pues el mejor evento Que habíamos hecho En la historia De este canal ¿Vale? Y las últimas 24 horas Serían las Obviamente Las más complicadas De todas Debido a Bueno Al desgaste Al cansancio Y al tema del comentario Y todo eso ¿Vale? Y estas últimas 24 horas Se va a variar bastante ¿Vale? Pero en pocas palabras Vamos a regresar a Minecraft Las primeras 24 horas Creo que me han mencionado ya Que se va a jugar Minijuegos Pero también se va a jugar Bastante survival Y en esas últimas 24 horas Pues vamos a regresar Al tema del survival Vamos a mejorar Un poco más Incluso las ciudades Y todo eso ¿Vale? Y bueno Lo más probable es que Ya al final Pues estuvimos descansando Estuvimos haciendo Muy pocas cosas Y tal Y claro Muy pocas cosas No quiere decir Que no vayamos a hacer nada Son las últimas Horas Y ya son las zonas Donde estoy bastante tocado Y tal Pero sin embargo Si que vamos a Terminar con el tema De las ciudades Ya con eso Las ciudades Supongo que habrán crecido Un montón ¿O no? ¿Vale? Tiendo en cuenta que claro Todos vamos a estar construyendo Distintos edificios Y tal Yo creo que va a ser Una parte muy divertida Pero también muy cansante Para mí Bueno para vosotros Igual también Pero para mí yo creo Porque ya voy a estar Más o menos muerto Pero yo creo que va a ser Una experiencia fascinante ¿Vale? Realmente estoy un poco Nervioso Pero también Muy emocionado Para ver Cómo va a ser El directo ¿Vale? Cómo va a ser el evento Quiero ver Quiero ver vuestras Opiniones Y todo ello Así que bueno chicos Hasta acá el video de hoy Falta hacer un video Invitación ¿Vale? Voy a hacer un video más Este es el video explicativo De todo lo que voy a ver Así que ya sabéis Invitan a sus amigos El viernes Primero de julio A las 6 Primero de la peruana Iniciamos con el directo Sin horas Subtitulado por Jnkoil